Bueno, cabezos, ya estamos listos en la cocina y huele súper rico, ya comenzamos, tengo ciertas cositas adelantadas, pero es para hacer el proceso más directo y poderles explicar sin ningún problema. Vamos a estar haciendo una sopa de tortilla, una sopa muy querida, que es una favorita en muchos restaurantes, inclusive siempre la vemos prácticamente siempre, como dicen, de cajón en muchos restaurantes como una entrada, y es que es una sopa muy fácil de hacer, tenemos ingredientes que no son tan rebuscados, son elementos que tenemos a la mano, pero sí me gustaría darles ciertos consejos que podemos utilizar en la receta para que les quede mucho mejor. Y vamos a comenzar con los vegetales, sí, se llama sopa de tortilla, pero la base de la sopa no es la tortilla, es bien curioso, usualmente los nombres indican directamente cuál es la base de la comida, pero la base es un caldo de pollo y se utiliza también una mezcla de vegetales, aquí los tengo en la licuadora ya listos. Como ustedes pueden ver, hicimos el mismo procedimiento que hicimos cuando estábamos haciendo la salsa de vegetales rostizados, que es prácticamente dorarlos y hacer que tengan ese color oscurito, ese color quemado en la superficie. Esto nos va a aportar ese sabor ahumado que solamente, incluso si usted lo hace sobre la brasa va a quedar mucho, mucho mejor. Como les digo, siempre la leña, inclusive la llama, aunque sea de gas, esta aporta sabores diferentes a la comida y nos va a dar una complejidad muy interesante, así que es un consejo si ustedes tienen a la mano algún fogón, ayer casualmente estaba viendo una cocina así tradicional y tenía un fogoncito en la esquina y me pareció muy bonito. Ustedes tienen la ventaja de tener algún fogón, alguna chimenea, algún hornito, o incluso un anafrito, perfectamente creanme que les va a quedar mucho mejor. A este proceso, usualmente, si usted mira algún video o alguna receta mexicana, le pueden decir, tatemado, vamos a tatemar los vegetales, a eso se refiere. Eso ya lo tenemos en la licuadora, en el vaso de la licuadora, y aquí por otro lado tengo lo que es porciones de pollo, y eso quería detenerme también a hablar con ustedes, siempre que asociamos caldos, asociamos también directamente a lo que es huesos. Y sí, el hueso tiene bastante sabor y se aprovecha bastante para lo que es hacer caldos, pero también podemos utilizar la carne. ¿Y cómo podemos maximizar el sabor de esta carne? Bien sencillo. Ustedes pueden ver, ahorita por el proceso de cocción, ha perdido cierta coloración, pero ya la tenía bien doradita. Esto previo que hice, puse la olla a una temperatura, le puse un poquito de aceite y me puse a dorar cada una de las porciones de pollo. Esto nos va a ayudar a intensificar el sabor a pollo, que si bien no va a estar completamente cocido, nos va a ayudar a aportar ese sabor bien marcado de pollo, y nos va a dar también un color un poquito más oscuro. Ahora bien, otra cosa que siempre les voy a pedir, aunque no estemos utilizando hueso, que es algo que pasa bien común, cuando trabajamos con hueso, por ciertos procesos, o como hemos guardado nosotros esos huesos de pollo, estos pueden expedir un poquito de color rojo, y usualmente siempre pensamos que es sangre, pero es parte del hueso, la parte interna del hueso, que es un poquito oscuro. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a retirarlo. Aquí yo le quité la espuma y el exceso de grasa que tenía, porque queremos un caldo bastante claro, no queremos que este sedimento, por ejemplo, que es súper natural. Inclusive esto lo guardan, se utiliza bastante en la cocina judía, le llaman shmaltz, y lo utilizan como un condimento también. En vez de utilizar aceite, en vez de utilizar grasa, ellos utilizan la grasa del pollo y le da un toquecito bastante bueno. Así que ustedes lo pueden almacenar y lo pueden reutilizar perfectamente para no desperdiciar. En dado caso que usted, por ejemplo, guarde los huesos del pollo, perfectamente lo puede sustituir. Vamos a cocinar también el pollo, porque lo vamos a desmenuzar, lo vamos a utilizar desmenuzado, pero no lo vamos a utilizar directamente solo desmenuzado, lo vamos a saltear con un par de hierbas aromáticas para aportarle más sabor, porque les recuerdo, como estamos haciendo el caldo de él, ese sabor que ya trae naturalmente, ese se va a ir mezclando con el líquido, y él no va a tener tanto sabor dentro de lo que es la carne. Pero, como les digo, sazonándolo bastante bien, va a ser un alimento que podemos reintroducir y podemos aprovechar también en la receta del día de hoy. Ahora bien, para el procedimiento que vamos a hacer a continuación, ya que vamos a tener listo el caldo, y es que del mismo caldo vamos a agregarle a la licuadora para que sea más fácil el proceso de licuar, y queremos una mezcla líquida. Mucho ojo también cuando ustedes trabajen con productos calientes, porque una de las cosas que siempre vemos en las películas o en pichinguitos, por ejemplo, es que salga disparada la tapa de la licuadora y pinte toda la cocina. ¿Qué pasa? Cuando están calientes, el líquido, los productos que nosotros vayamos a licuar, el movimiento de las asas va a hacer que se expulse todo este vapor con fuerza, entonces esto es lo que va a hacer que se salga del vaso. Así que mucho, mucho cuidado, siempre les voy a recomendar con un trapito también para que no se quemen, colocarle la mano en la parte superior y de esta forma asegurarnos de que no se vaya a salir la tapadera. Así que vamos a licuar, vamos a esperar una mezcla homogénea, no vamos a estar viendo ningún pedazo suelto, por ejemplo, un pedazo de tomate, un pedazo de cebolla, solamente vamos a estar viendo líquido. Sí, vamos a ver semillas, vamos a ver otra que otra pequita oscura, pero esto es gracias a ese quemadito que leímos que nos va a aportar un sabor ahumado bien natural, bien rico, que es lo más importante. Vemos que ahora en las tiendas encontramos humo en líquido, así dice literalmente, humo en líquido es para darle ese sabor ahumado, pero créanme que es mucho mejor darle ese toquecito en la freidora, en las brasas o donde usted pueda dejar bien marcada la comida. Ahora bien, téngale mucho cuidado porque si usted le marca mucho la comida, queda bien marcadita, bien oscura, puede también hacerla muy amarga. Así que como les digo, es de ponerle bastante ojo, es algo de prueba y error. Ustedes van a ir viendo también paso a paso si ustedes lo van a utilizar este método de cocción para que puedan darle ese sabor ahumado. Así que vamos a comenzar a licuar a una temperatura baja y vamos a ir subiendo la velocidad a medida que vayamos viendo que va requiriendo más fuerza para procesar. Bueno, ya estamos listos con la mezcla. Ustedes, como les había comentado, vamos a ver unas pequitas oscuras, pero esto es gracias a ese toquecito ahumado que le dimos. Eso nos va a aportar mucho más sabor y nos va a ayudar bastante para lo que es la parte de sazonar la receta. Así que, como les he comentado, no estamos utilizando este humo en líquido que créanme, tiene bastantes químicos, así que ténganle bastante cuidado, lean bastante bien la etiqueta antes de utilizarlo. Y ahí ya tenemos nuestra mezcla. Todavía no se la voy a agregar al caldo porque tengo que retirar el pollo y tengo que comenzar a desmenuzarlo. Y obviamente tengo que dejar que se termine de cocinar. El pollo prácticamente lo acaba de meter, así que vamos a tener paciencia con eso. Elementos que tiene los vegetales, que se me saltó mencionárselos, tenemos ajo, tenemos cebolla morada y tenemos los tomatitos. Ustedes pueden aportarle más, por ejemplo, si les gusta su salsa, su sopa de tortilla más por el lado dulce, perfectamente le podemos agregar un chile morrón, preferiblemente rojo, también para que nos aporte ese color y nos va a ayudar a nivelar. A mí, en lo personal, no me gusta mucho, me gusta sentir el sabor entre ácido y dulce del tomate con mezcla del caldito. Para mí es algo espectacular. Y de esa forma no vamos a tener que servir limón a un lado para que tengan que echarle la sopa, sino que tiene esa acidez lista para ya probarla. Así que sí me voy a quedar en la primera parte y en la segunda vamos a estar viendo cómo evoluciona la sopa. Vamos a tener ya el pollo desmenuzado y el resto de los elementos que... La tortillita también, eso va a ser lo último que les voy a indicar, la cortamos en tiras pequeñas, largas. Esto lo vamos a freír y por eso es que lleva el nombre, porque es un elemento principal para lo que es montar el resto de los elementos dentro de la sopa, es la tortilla frita. Y vemos también nuevamente la aplicación de freír las cosas para que no se aguadeen dentro de líquidos. Así que así nos quedamos en la primera parte de la cocina, pero vamos a hacer una breve pausa comercial. Más adelante venimos con más de la cocina, terminando la receta y también con mucho más de café caliente. Muchísimas gracias Felipe, así es. Si quiere dar buenos abrazos así fuertes, haga ejercicio y coma pollo norteño, que nos ayuda también con sus proteínas y no tiene hormonas añadidas, así que perfectamente puede consumirlo sin miedo a que le vaya a afectar su salud. Ya el día de hoy estamos listos con la receta, como les había comentado, son varios elementos pequeños, los que utilizamos en lo que es la sopa de tortilla. En la mayoría no requiere tanto tiempo o técnica, por eso quería detenerme mucho más en lo que era el caldo, porque el caldo créanme que sí vale la pena que tenga bastante sabor. Y una de las cosas que me gustan del proceso que yo les compartí ahorita de hacerlo de esta forma, es que la salsa, bueno, la salsa, la sopa, quede espesa, gracias a esa cantidad de vegetales que le agregamos. Y usted, por ejemplo, puede trabajarla. Si le gusta que quede bastante espesa como una cremita, perfectamente solo tiene que reducirla más tiempo y va a llegar a la textura correcta. Pero así como está, créanme que ya la probé y está súper, súper rica. Y como ustedes pueden ver, tiene un color bastante bonito y tiene un aspecto también bien bonito gracias a ese tatemadito que le hicimos a los vegetales y que le va a aportar ese sabor ahumadito. Siempre salpimentar todo hasta el final. Se lo recuerdo porque si le hemos agregado sal, por ejemplo, a los vegetales cuando lo estábamos sofriendo o en la licuadora y luego le agregamos más sal cuando lo tenemos ya listo en la olla, sal más sal va a quedar bastante salado. Así que siempre la recomendación que les doy, probarlo al final y siempre con una cucharita sacamos un poco y para no estar lavándola o estar corriendo a limpiarla cada rato que eso pasaba en la universidad bien seguido porque lo colocábamos directamente en nuestra boca, era colocarlo en nuestra mano y probamos. De esa forma no estamos asociando la cuchara y podemos volverla a probar. También un consejito bastante útil porque yo sé que muchas veces pasa que volvemos a introducir la cuchara cuando la hemos probado y que ser un poquito más cuidadosos con eso. Aquí tengo los trocitos de tortilla que les había comentado, los corté súper delgados y súper pequeños. Esto es para darle el crocante y también el carbohidrato a la receta del día de hoy como no le agregamos, por ejemplo, arroz que es algo bien tradicional o tallarines en las sopas. Hoy vamos a hacer con tortillita y créanme que algo muy rico porque por el proceso de cómo la freímos va a mantener su crocante. El consejo que les voy a dar es que siempre la dejemos extra unos dos minutos más ya cuando estén flotando eso le va a dar ese crocante extra que va a ser necesario para que pueda resistir la humedad de la sopa así que mucho cuidado con eso. Siempre vamos a montar los elementos secos primero luego le vamos a agregar el caldo y sobre este le vamos a agregar los últimos elementos para tener un aspecto bonito y como les digo siempre vamos a estar pensando en la altura así que como ustedes pueden ver concentro la cantidad de elementos o de ingredientes que le estoy agregando en el centro para que esto me ayude a que sobresalga y se puedan apreciar si bien estamos utilizando un plato alto para sopa se va a poder apreciar un poco que es los elementos que tiene en la parte interna y el resto de elementos ahí queda también la opción de ustedes en lo que es la cocina mexicana se le agregan así como rábano se le agrega también lechuga cortada repollo he visto una cantidad inmensa de ingredientes que se le pueden agregar a la sopa de tortilla pero lo vamos a dejar bien sencillo como les había dicho no quiero que vayan a tener que rebuscar tantos ingredientes le vamos a agregar también una de las frutas favoritas de Gabriela Salazar que todas las mañanitas se ya trae el suyo propio de la casa porque no puede faltar el aguacate en su dieta porque ya comentaba que tiene muchos beneficios y también tiene grasas saludables así que también le vamos a agregar aguacate a nuestra sopita de tortilla no puede faltar y obviamente también el toquecito lácteo que es algo importante siempre le recomiendo acá utilizar un queso que tenga un sabor fuerte un sabor salado inclusive y este lo mezclé con un poquito de cilantro picadito también para aportarle ese sabor aromático y se lo voy a colocar en la parte de afuera el propósito de que sea saladito es sentir que estamos consumiendo ese pedacito de queso y esto va a lograr hacer que sobresalga ese elemento hacer como una sorpresa muy bonita y aquí tenemos ya la sopa de tortilla una sopa muy rica muy bonita y ustedes pueden aprovecharla también para compartir con sus seres queridos aquí tengo también crema que hay personas que les gusta y otras que no le vamos a agregar un circulito vamos a dejar que flote y que se pueda que sobresalga y ahí tenemos lista nuestra sopa de tortilla una sopa bien fácil de hacer con elementos que usualmente tenemos en nuestra cocina así que no es tanto de rebuscarlo vamos a repasar rápidamente los ingredientes para que usted pueda hacer esta deliciosa receta y pueda disfrutar también de una deliciosa sopa de tortilla que créanme es una de las favoritas siempre en los restaurantes para la receta vamos a ocupar seis unidades de tomates bien maduros y tomates de buen tamaño vamos a ocupar una unidad de cebolla morada grande seis onzas de queso salado vamos a ocupar también cuatro dientes de ajo vamos a usar también cuatro unidades de tortillas cortaditas en tiras delgadas una unidad de aguacate también que esté en su punto dos pechugas de pollo y cuatro onzas de crema y vamos a ocupar también sal y pimienta para rectificar el sabor y también quiero hacerles recalcarles que la crema nosotros le llamamos mantequilla usualmente la mantequilla líquida la mantequilla que viene en bolsa pero ya cuando hablamos en cosas de cocina es importante saber que la mantequilla es la que viene en barra la que viene sólida y de esta forma podemos diferenciar una de la otra así que mucho cuidado que yo sé que en ciertas recetas nos podemos confundir inclusive para que ustedes tengan más claro también a lo que nos referimos la crema de leche la mantequilla que nosotros llamamos que encontramos en forma líquida en forma de bolsa esta la podemos batir con una batidora de mano y si la dejamos ahí un buen tiempo vamos a ver que se van a formar picos como crema batida pero si seguimos seguimos batiendo vamos a ver que se va a separar lo que es el suero de la grasa y vemos que esto que se separa la grasa que se separa es la mantequilla esa es originalmente la mantequilla así que ahí está el conceito del día de hoy pero también algo muy importante para la receta es el elemento principal que como les decía es el pollo el pollo va a ser la base de nuestro caldo y haz que se note lo delicioso de tus platillos en tus redes sociales porque lo bueno se debe notar pero también se debe decir pollo norteño lleva más de 45 años dándole tranquilidad a los hogares hondureños desde siempre como un pollo libre de hormonas añadidas también decimos pollo norteño tan bueno que se nota así que así ya saben pollo norteño nos aporta también muchos beneficios porque no le están agregando hormonas y como les había comentado anteriormente esto nos ayuda bastante y también tenemos la seguridad de que podemos consumir un pollo libre de todas esas hormonas que nos pueden perjudicar a nuestra salud así que así nos quedamos con el platillo del día de una sopa que créanme yo ya estoy salivando de lo rico que huele aquí a la cocina espero también ustedes la puedan hacer y la puedan compartir con sus seres queridos y así nos quedamos en la cocina